Otro pastor, otro pastor más de música que se ve obligado a... taparse la cabeza. Es increíble. No sé por qué han prohibido, por qué se han prohibido ahora a los pastores de música de mostraros qué es este talibanismo, por qué no podéis expresar la música, qué es lo que han descubierto que saben que lo que hacéis ayuda o les perjudica. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, de verdad. ¿Por qué te tienes que tapar? ¿Por qué no puedes mostrarte tal como eres? ¿Por qué no puedes tomar a la música tranquilamente? ¿Por qué tienes que ser clandestino? ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso esto que hacemos ahora mismo? No lo sé, no lo sé, de verdad, sinceramente, estoy preocupado, estoy extrañado. Están prohibiendo a los músicos tomar su música, a los cantantes afinar su voz, a los que escriben, a acariciar las letras, a los que fingen, fingir que también es arte. Y resulta que te tienes que tapar, os tenéis que tapar, os tenéis que esconder, ¿no sois importantes? ¿O eso es lo que quieren hacernos ver, que no sois importantes? Sois mucho más importantes de lo que creéis, o de lo que os ha hecho creer. Si podéis domesticar sonidos, podéis domesticar sensaciones, eso es importante. no sé, no sé, qué coño ha pasado para que un músico se tenga que tapar, se tenga que esconder, y no pueda decir simplemente, esta es mi guitarra y estos son mis sonidos, y tienen que hacerlo clandestinamente, a riesgo de que alguien lo pille, y le rompa la guitarra, los brazos, la cabeza, lo pisen, lo exsangrenten en el suelo, y los demás lo pisoteen como, si nada hubiera pasado, bajo el argumento de maldito músico, ¿quién se piensa que es este? La música no puede tocarse, la música es algo que da igual, da igual. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento, o a qué momento hemos llegado, que un músico debe taparse, que un poeta debe cubrirse, que expresarse, que es una ciencia, o un arte en silencio, que un escultor tiene que fingir que la piedra ya estaba así, para no ser descuapizado. Algo pasa y confío que esto se arregle. No puede ser que tú estés ahí y tengas que estar cubriéndote para expresar la música, no puede ser. Tú eres un pastor de sonidos, y como tal, deberías estar en cualquier lugar del mundo, pastoreando sonidos. Dando la cara tranquilamente, sin miedo a ninguna represalia. El sonido que quieras, el sonido libre que tú quieras y busques. Pero no. Ahora, es una época en la que los artistas deben cubrirse y esconderse. Los que de verdad son artistas por ser artistas. Porque si no, lo único es sacarte la capucha, salir de tu oscuridad, y pueden irte a hacer selfies y fotografías con otros. Que sea más importante la fotografía que lo que haces, es lo único que se vende. No importará entonces, ¿sabes? Y te muestras, tal como quieren que seas, haces 300.000 fotografías que se mueren cuando las haces, tocas un minuto y el resto te pudres en esta posición de enseñar la cara sin enseñarla. Es más noble, ¿eh? Es más noble lo que hacen, lo que hacéis los que queréis investigar, queréis seguir tomando letras, sonidos, formas, colores, y no necesitáis haceros fotografías. No necesitáis decir, oye, tengo esta imagen, tengo esta otra. No, no. Yo muestro esto, que es lo que al fin y al cabo vale. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque si no es así, no hay, no hay opción. No hay opción de nada. Pero es una lástima, serio, una lástima que tengas que cubrirte para disfrutar, para pasear con los sonidos. Es una auténtica lástima, lo siento. Siento que seas así. Siento que vivas en este mundo de talianes, de bueyes amicleros, de patanes, lo siento. Sobrevive si puedes. Si no puedes, pues muérete. Tampoco caerás en el suelo y te van a pisotear. Así que al menos dale una sonrisa. O toca la última bulería, el último tango, lo que tengas, lo que tengas dentro que quieras tocar. El rock, el estilo que sea que te alimentes. Cae al suelo con tu guitarra, sonríe, y deja que te pisoteen, te machaquen, y que la sangre se mezcle con la guitarra, y que ésta se rompa. Pero que el sonido siga saliendo. Porque si tú liberas un sonido, este sonido, la mano humana no lo puede haber tenido. Ya está libre. Y eso sí que es una libertad que no puede excitarte. Te van a pisotear y van a crujirte tu sonrisa. Pero sin embargo, el sonido que hayas liberado, haga esto. O sea que sigue con tu música. No tengas miedo a cubrirte. No es ningún castigo. De verdad, no es ningún castigo. El castigo es sufrirlo, pero tienes tu música. Tienes tu movimiento, tu arte, tu forma de hacer. Y eso es más de lo que tienen muchos, incluso los que te van a pisotear. Y los que te van a lanzar al suelo y van a impedir que sigas haciendo lo que haces. Que tengas suerte. Artista, que tengas suerte.